hola amigos bienvenidos a mi canal pamela franco y las chicas de puro sentimiento llegaron a la pista de baile del artista del año para apoyar a estrella torres en la sentencia que enfrenta esta noche contra césar vega las cantantes interpretaron un mix folclórico de la costa sierra y selva en la gala Huelva en la Hingda, por eso yo canto así El que no tiene de Hingda, Tiene de Mandinda Quiero vivir, la mandinda, mandinda, mandinda Quiero vivir, la mandinda Que sea tu oh, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Quiero vivir, la mandinda Quiero vivir, la mandinda, y yo me voy a estar aquí Quiero vivir, la mandinda, quiero vivir, yo he tenido ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y no olvides de suscribirte a mi canal. ¡Saludos!